El programa que sintonizamos en las mañanas es Nota Eclesial por Radio Natividad. Nota Eclesial, ¿qué dijo el Papa Francisco? El obispo debe estar cerca del pueblo de Dios para no caer en ideologías. Lo ha dicho el Santo Padre esta mañana en la misa en la Casa Santa Marta allí en el Vaticano. El Papa pidió oración por los sacerdotes y obispos exhortándolos a cuatro formas de cercanía. Revisemos lo que ha dicho el Santo Padre este día en la celebración de la Eucaristía. Que los obispos estén cerca de Dios en la oración de sus sacerdotes, cerca unos de otros y finalmente del pueblo de Dios. Es el camino que el Papa señala en su homilía de la misa de la Casa Santa Marta. En su meditación, parte de las lecturas litúrgicas de ayer y de hoy, centrándose en los consejos del apóstol Pablo, aquellos que da al obispo Timoteo, consejos que continúan también en la segunda carta. Si recordamos ayer, el centro de estos consejos estaba la exhortación a no descuidar el ministerio como un don, a percibir ese ministerio del sacerdocio como un don, un don de Dios, un llamado. Hoy el corazón de la reflexión es el dinero, pero también los chismes. Dice el Papa, las habladurías, las discusiones estúpidas. Todas cosas que debilitan la vida ministerial. Cuando un ministro, sacerdote, diácono, obispo, comienza a pegarse al dinero, se ata a la raíz de todos los males. Reitera el Papa, refiriéndose a la primera lectura de hoy, en la que Pablo recuerda precisamente que la codicia del dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6. El diablo entra por los bolsillos, decían los ancianos de mi tiempo, así lo señala el Santo Padre en la reflexión y que en varias ocasiones lo ha mencionado. El diablo entra por el bolsillo, si entra la corrupción, la iglesia, la política, en todos los ámbitos, el diablo entra por el bolsillo. En su homilía, el Papa subraya que no solo los obispos, sino también los sacerdotes y los diáconos están llamados a estar cercanos. Hay cuatro cercanías que el Papa indica. En primer lugar, el obispo es un hombre de cercanía a Dios. El Papa recuerda que cuando los apóstoles inventaron los diáconos para servir mejor a las viudas y a los huérfanos, para explicarlo, Pedro afirma que a nosotros, es decir, a los apóstoles, corresponde la oración y el anuncio de la palabra. La primera tarea de un obispo es, por tanto, orar, dar la fuerza, explica el Papa, y también despierta la conciencia de este don que no solamente, que no debemos descuidar, que es el ministerio, en la oración de los obispos, de los sacerdotes, por supuesto, de todos los cristianos. La segunda cercanía es aquella a sus sacerdotes y diáconos, sus colaboradores, que son los más cercanos. Primero deben amar al prójimo más cercano, que son tus sacerdotes y diáconos, dice el Papa en estas recomendaciones a los obispos, la cercanía con sus sacerdotes. Luego, recordar de dónde te ha sacado el Señor. Así, de hecho, advierte el Papa, comienzan los grupitos que dividen por ideologías, por simpatías, y así la tercera cercanía, por lo tanto, es aquella de los sacerdotes entre sí, mientras la cuarta es aquella al pueblo de Dios. Pero el eje central, como el Papa lo presenta en la homilía de este día, es la cercanía, una cercanía importante, una cercanía que nos permite encontrarnos con la otra persona, al obispo con sus sacerdotes, a los sacerdotes entre sacerdotes, a los sacerdotes y al obispo con el pueblo de Dios, acercarnos a todos en un encuentro con el Señor en la oración. Cercanía, la cercanía es muy importante para que perseveremos en la fe. Luego, en la conclusión, el Papa resume y vuelve a pedir que no se olviden de estas cuatro cercanías, incluida aquella del Colegio Episcopal y Previteral, la cercanía a Dios en la oración, la cercanía a los sacerdotes por parte del obispo, y de los sacerdotes con el obispo, la cercanía de los sacerdotes entre sí, y de los obispos entre sí, y la cercanía del pueblo de Dios. Así que, amigos de Nota Eclesial, de Radio Natividad, pidamos a Dios por la comunión en nuestra iglesia. Es importante pedir siempre por la comunión en nuestra iglesia, la comunión entre nuestros obispos, nuestros sacerdotes, con el pueblo de Dios, con el Papa, para que todos, dando testimonio de nuestra fe, perseveremos en nuestra misión. Estamos en Nota Eclesial, la expresión de las Buenas Nuevas. Nota Eclesial, la expresión de las Buenas Nuevas Fuiste elegido en el tiempo de más necesidad Llegaste a despertar con fuerza, deseos de santidad, y con poder en tu discurso, tú vienes a renovar Que tu mensaje sea mi luz Y con valor luchar por ser un instrumento que nos danse a la verdad Misionero de humildad Tu vida que me enseña a amar Vamos hacia el río y juntos hoy Vamos a conquistar Al mundo entero transformar Nos has querido demostrar Que Cristo está de nuestro lado Y no podemos fracasar El mundo en busca de un impulso Una razón para cambiar Y desprenderse de sus locos Dar un paso y caminar Tú no tenes a la cruz Si vacilar recorres el camino Que conduces siempre hasta Jesús Misionero de humildad Tu vida que me enseña a amar Vamos hacia el río y juntos hoy Vamos a conquistar Al mundo entero transformar Nos has querido demostrar Que Cristo está de nuestro lado Y no podemos fracasar Quiero un río en la diosa Pero un río Que son el futuro nuestro No cristianos de fachada La fe es entera No se discúa Jesús no se quedó en el balcón Se me dio Coración Siempre valiente tú Misionero de humildad Tu vida que me enseña a amar Vamos hacia el río y juntos hoy Vamos a conquistar Al mundo entero transformar Nos has querido demostrar Que Cristo está de nuestro lado Y es momento de empezar Por donde empezamos Por vos y por mí Radio Natividad Es la radio católica del Táchira Para el mundo